Los Asháninka constituyen demográficamente el pueblo indígena amazónico más numeroso del Perú. Asháninka puede traducirse como gente, paisano o familiar. Ellos viven en los pisos ecológicos de la selva alta y la selva baja de los departamentos de Junín, Ucayali, Huánuco, Pasco, Ayacucho y Cusco. Según información oficial, a nivel nacional son 73.567 habitantes que tienen como lengua materna el Asháninka. Como muchos otros pueblos indígenas de la Amazonía, los Asháninka tienen como actividades tradicionales la agricultura, la caza y la pesca. La yuca es un producto central en la alimentación de este pueblo, así como algunas variedades de otros productos como el plátano, el maní, el frejol, el camote y diversas frutas. En las últimas décadas del siglo XX, las familias Asháninka se empezaron a dedicar a la crianza de animales de corral, especialmente gallinas. Actualmente se está generalizando la producción de café y cacao en los diferentes valles que ocupan, actividad que se realiza con fines comerciales. Las actividades diarias se distribuyen según el género, la caza y la pesca han sido asociadas a lo masculino, mientras que el trabajo cotidiano en la chacra ha sido asociado a las mujeres, así como también la cerámica y el tejido de cestos, esteras y ropa de algodón. En el Cusco podemos encontrar al pueblo originario Asháninka en la provincia de la Convención, grupo muy importante dentro de la diversidad cultural y lingüística de esta región. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gobierno del Perú